Hoy desde mi cocina quiero hablaros de 100 vidas, de algo muy importante. 100 vidas es el número de vidas que calculamos que se pueden salvar en un año y un poco más si el hospital de Caravaca, mi ciudad, tuviera una UCI. Actualmente no la tiene, es una reivindicación desde hace unos años y hoy con esta campaña 100 vidas me quiero unir a esta petición. Soy cirujano cardíaco, trabajo cerca de la UCI, soy consciente de los milagros que se producen en una UCI todos los días. Una UCI nos permite soñar, nos permite tener una segunda oportunidad independientemente de la edad, la clase social, la ideología, seas de izquierdas o de derechas, seas hombre o mujer. Una UCI nos permite sobrevivir si tenemos un accidente y tenemos una UCI en un hospital público cerca. Una UCI nos permite acompañar a nuestros familiares en los momentos más delicados si la tenemos cerca. Una UCI hace crecer todo un hospital, los servicios médicos mejoran, los servicios quirúrgicos pueden operar con mayor seguridad. Desde aquí desde mi cocina lanzo esta campaña 100 vidas. Te invito a compartirla. Todos aquellos pueblos, ciudades, pedanías que dependen de Caravaca, Cejín, Calasparra, Bullas, Morataya... Os invito a poner un mensaje, a poner un me gusta, a dar un testimonio de la importancia de la UCI. Todos aquellos, todos los que estéis al otro lado, os invito a solidarizaros de una manera respetuosa pero con intensidad. Creo que no podemos dejar escapar otra vez esta oportunidad. Lo importante se consigue si todos estamos unidos. ¿Qué puede ser más importante que salvar una vida? 100 vidas por una UCI en el Hospital Comarcal del Noroeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!